Música 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 Dance the night away Atención que ya estamos listos queridos amigos El juego que se viene a continuación Es el torneo Es el torneo Lógico El Omran Rey se come a todas las minas Cuquea a la mitad de sus compañeros Se le declara la mina Y canta como Elvis Naranja 873 Dice así Con que héroe chileno se asocia la frase Al abordaje Arturo Prat Y con alternativas Cachai o no Que son preguntas todas fáciles Solo para que se vayan sacando la ropa a las minas Yes, 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 yes Yes, yes Y ellas están así Si por favor achúntale para sacarme la ropa por favor Yes A Arturo Prat Interrumpimos brevemente este video Para saludar a nuestro patrocinador Porque si algo podemos decir del mundial de Qatar Es que ha sido totalmente inesperado Razón por la cual podrían echarle un ojo a Onexbet Onexbet es un sitio con pagos garantizados Donde podrás, responsablemente claro Ver cuán experto eres en el fútbol Con partidasos que se vienen como el de mañana De Países Bajos versus Argentina No existe ningún tipo de límite de ganancia Y los pagos son garantizados Además, si quieren llevarse una bonificación extra Tan solo tienen que ingresar mi código QLS En la pantalla de inicio Así que ya lo saben, pinchen el enlace que está En el comentario fijado Y a jugar siempre responsablemente, por favor Continuamos con el video Perkinasa 2000 Dice, ese rey compartió salida con todo el curso ¡Sandrita, fuera! ¡Sigue este tornado que nos sorprende! ¡Pero qué carajo! ¡Seguimos con la próxima pregunta! Ya, ahí sacó el gorro ¡Ah, ok! ¡La otra va! La otra le saca la ropa, te entiendo Menos mal, no creo decir con esta weá Yo tampoco ¿De qué banda fue vocalista? El argentino Vicentico A De los fabulosos Cadillacs Sui generis C Los fabulosos Cadillacs Siiii, vamos ¡La música! Menos ropa lo que una mujer Un hombre sabe, por ende la mujer se desnuda Bueno, que onda este programa, bueno Te quedan dos prendas al celeste ¡La moneda en la falda! ¡El alanjo va a buscar el DJ! La pregunta es la siguiente La pregunta es la siguiente, eh ¡969! ¡Premisa, cuidar el programa, sí! ¿Quién fue el primer hombre en llegar a la luna? ¡Neil Armstrong! ¿Yuri Gagarin? ¿B? ¿Luis Armstrong? Sí ¡Neil Armstrong! ¡Neil Armstrong! Sí, ¡Neil Armstrong! Si estuviera correcta Usted estaría una de que se llegaran el DJ Nadie porque no existe, claro Un montaje hecho por Stanley Kubrick Y le quiero decir que está correctísima Y le quiero decir que está correctísima ¡La música! No hay más pelea No hay más pelea No hay más pelea La luna es peruana ¿Qué pasa Junita? Dice que pone otra esto ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡El programa culiado! No es Luis, es Neil ¡Oh, Dios mío! Bueno, el programa re culiado Y le pones un sonido como... ¡Oh, Chile culiado! ¡Cómo duele, chico! ¿Hasta cuántos dientes puede perder un tiburón en un año? ¡Oh, no tengo idea! Recuerda que estamos luchando por el DJ A 10 B 100 C 1000 No, eso sí que no sé Ahí sí que me pillaron ¿1000? ¿En un año? Si estuviera correcto Se estarían llevando el DJ Tendrían la opción de llevar el DJ para la fiesta Ah, ok Aquí están participando por un DJ ¿Tú creías que está correcto, Nicolás? ¿Pero y quitaste la chunta? Porque tiene la limusina Ahora va el DJ Para el DJ tendrían que sacarse ropa a las mujeres ¿Usted dice el tiburón? Eh, sí Sí, sí, sí Este es el último pasajero con Morandé con compañía Es el migrado, diría yo ¡Correctísimo! No Mil po' Bueno, no sabía Me cargas el... Ay, ese es el remix Me cargaban Pero, guadán ¿Qué otro es el programa? Y se va a sacar igual la faldita, pero porque... Ay, concha de tu madre, guadán Esta hueá del programa dirigido por Daniel Vilten ¿Van a creer que me llegó un mensaje del rector mientras estabas bailando? Ya, quiere otra pregunta Está solo en la casa el rector El programa es culiado para el pico así va La semana pasada... Sandrita no se salvó Y con usted como buena compañera Como ella solidarizó con usted Esta semana usted debería solidarizar con ella ¡Qué hueá! Y así con el empate Y así la temporada No hay ningún problema ¡Qué hueá! ¡Musica redondito! Y yo si llego a su cuerpo también andaría en pelotas Dicen acá en el chat ¡Qué hueá! Y le mueve Lady Gaga, ¡vamos! Claro que no me gusta Morandesway Ya, sabemos que las otras son pelotas Pero vos también, po A ver el programa culiado ¡Musica Tito! ¡Vamos! 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 Ya, ahí está bien, po Entonces concurso da igual Si, vamos, weón No, se no, llamó al rector en mal ahora Se enoja el caballero ¡Claro! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Leí pareja no es dura! ¡Vamos! ¡Vamos! Chile culiado, vamos ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Ahí está! ¡Ah! Las minuitas No, no, es que yo estoy, yo de verdad estoy protegiendo su estadía acá Porque el... Ahí está, así enojado Oh no, voy a tener que sacarme la falda El programa reculeado ¿Viste? No dije que onda este programa Dije el programa reculeado Es como ver mecano Leche con pátano ¿Qué? Adelante por favor, todos los compañeros aquí Chicos, adelante por favor Porque la reina del equipo Ah, qué asco conchetumare Deberá tomarse Este vaso Completito De leche con pátano Pisada por los compañeros Del equipo contrario, del equipo celeste Qué asco, Juliado No, no, la weá puede ver, capo Dedos gordos, XXL Uy, esto, uy Acá tenemos algo particular, ¿ah? La cámara me puede seguir, mire Uy, ya, pero la weá indigno Dijo, no sé, ¿no se quiere sacar los calcetines usted? No No, que están tan ricos porque están... Estuve pisando... No se preocupe A jugar entonces, vamos pasando uno a uno Usted va a ser el último Carlos Los culiados gilados Para la leche con pátano Por acá chicos Programa culiados con tanta humillación a las mujeres Guau, la cagó La weá cerda, culiado La música dice así Vamos Party Rock Guau, el MFAO, la weá muerta Yeah Humillada a las mujeres, el programa La yeá, a ver Pobrecita, mírala Party Rock is in the house Como una chichana Everybody just have a good time Este es de mis tiempos, pues cabros Yo cuando iba así a bailear A bailear, ¿qué haces? A perrear Bueno, esta weá está como de jackass, pos culiado Ojalá el DJ ha sido bueno, eh Ni imagináis que fue un DJ culiado entero penca Si, pues el rey se besa con todas las minas Reina toma leche con pata Oh, guau Me fui, que esta weá tiene que bailar en Mokus No, guau, pa' nada Esa mina tiene que tomarse esa leche Que estos culiados están pisoteando, guau Y ella tiene que bailar más encima, pobre Oh, el programa es re culiado Juan, ya veo la reunión de directivo así como Tengo una idea de un programa Humillemos a puras pendejas Vamos, me gustó Búscate unos auspiciadores A usted le vamos a poner un tema romántico Sí Para que muela con tranquilidad Para no se canse tanto Oh, el programa de mierda Pero Ya no Muchas gracias Y es la Carlitos, salud ¿Y por qué se comió una weá al chancho reculiao? Oh, concha de mi madre, weón ¿Por qué hizo esa weá al asqueroso mierda? Culeao se supone que es como el reto Como, oh no O sea, tenés que tomar una leche con pata ¿No? Y este culiao va Vamos Puta del remix, po ¿Qué asco, weón? ¿Pero qué está haciendo? Carlitos, por favor Yo le pego Te juro que yo le pego a ese hijo el pico Pero mira Mira esa pobre Oh, concha de tu madre, weón Falta que se lo pase por la corneta Hace rato no veía algo tan cuático La cagó, weón La cagó Y este tiene muchos capítulos Podemos ver, weón Cada vez se pone peor Oh, el programa reculiao Mira, pobrecita, weón Le puedo Péstele un calcetín Péstele el calcetín Sáquese un calcetín Pero qué mierda, weón Y weón acaba de pisar ahí, además Pero qué carajo, weón Oh, qué asco Cuidado Pero cómo es posible, weón Vamos a filtrar la leche Martín Pero qué, weá, está pasando Concha de tu madre, loco ¿Cómo es posible esta, weá? Oh, el programa culiao enfermo, weón Qué, weá, está pasando, weón Concha de tu madre El equipo masculino Ha pisado con sus patitas En este Pobrecita, weón Lugar Hoy en día esa guad demanda Ciento de plata No me toman los abanicos Un paro, cierto, po La reina del equipo naranja Cabrón, el DJ culiao va Y pone puros boleros ¿Ah? El bloque depresivo Pone el conchetumarefomi Un litro Para así poder sumar a un DJ Para su fiel Curso, esto lo hago por ustedes Yo ni cagando lo hago, weón Que lo chupe el curso De verdad Sí ¿Le gusta el plátano? No, no, no Más encima ni siquiera le gusta el plátano Pobrecita, weón Acompáñeme acá adelante ¿Va a vomitar, weón? Vamos, Paulina Y es un litro Escaleta Ahí está Paula, lista Uno Pare, 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 pare ¿Cómo está el...? Pobrecita, weón Menos más ¿Tiene olor a plátano o a queso? A queso ¡Ew! Ahí le ponen The Beautiful People Ah, weón Y todos bailando así ¡Sí, eso! Que igual es como un remix The Beautiful People Ah, concha de tu madre, loco ¿Qué versión es esa? Nunca la había escuchado tampoco ¡Vamos! Oh, qué asco, weón Y atención Yo ahí tiro la wea Así está al piso Concha de tu madre, ¿o no? ¡Ay, DJ! Concha de mi madre, weón La calidad Del primer lead up De esta noche ¡Agua! Estoy que vomito Pero saludo Gracias, Sari Pochita Atención a todas las unidades Llamados de emergencia Del sistema 911 Hombre moribundo Con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia De inmediato ¿Qué es esto? Oh, weón Mentira, culián ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es como Los Backtrip Boys De las bizcachas Everybody Yeah Oh, qué vergüenza Concha de tu madre Qué vergüenza, loco Oh, weón Esto es culiado Inventar un TikTok Hay un hombre moribundo aquí Hay un hombre moribundo aquí Uh, weón ¿Por qué no hacen este programa De nuevo en el 2022, weón? Sería abulento Pero que se den besos Hombres con hombres ¿Cachai? Es en pelota de unas locas Todas guatonas Sí Oh, muleado Del pi Oh, weón Qué malo Quita estas weas Eso no Por el amor de Dios Es que no puedo Oh, weón No, weón Y además Fíjate Espera, a ver O quizás estoy equivocado Weón Es un plano secuencia, po ¿Cierto? ¿O no? ¿O han cortado? No, pues no han cortado Weón Sale Zeus Cachai, po Weón Esa es coreografía, po Weón Mira Los pasos culiados de Thriller Oh, weón Es un lip-dub Ok, entiendo Una vez que estoy sufriendo Es muy duro No, esta persona Sabía de cine Actúa, mejor que la jauría La cagó Detiene los pasos ¿Sí, po, weón? Igual está Ultra cringe Labrárrafo Pues no, esta persona Toda la la算stoffe Hora No, � Él Entige T scr En E interviews O S La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es ketchup! ¡Qué asco, culiado! Estamos jugando, además, por la fiesta de espuma. Así que pensé bien lo que está diciendo. O sea, el loco dijo... ¡Chuuu! ¡Ketchup, vamos! ¡Vamos a ver, camina! ¡Ketchup, vamos! ¡Apúrate! ¡No! ¡Era salsa de tomate! Es que ¿sabéis lo que pasa? Yo también pensé salsa de tomate por como la consistencia, po, guay. ¡Ese boven queda pa' la caga! ¡Parece que ya está listo! 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 ¡Me preguntamos, Martín! ¿Qué es lo que es? ¡Esta hueá! ¿Qué es lo que es? ¿O usted nos dice ahora? ¡Mostaza! 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 ¿Está seguro que es mostaza? ¡Mostaza! ¡Vamos a ver! ¡Mostaza! ¡Salsa de soya! ¡Salsa de soya, po, guay! ¡Nas que ver con la mostaza! ¡Sí! ¡Uno se lo de espuma! ¡La cascada se pronuncia! Eso es como mayonesa que ha... ¡Ah! ¡Pero qué, guay! Es como crema. ¡Cermes! ¿Cómo se fundí? ¿Cuándo se hace saia con mostaza, po, culi? ¿Qué está pasando? ¡Pero qué mierda, man! ¡Es yogur! ¡Vamos a ver! ¿Será yogur? Por el otro lado. ¿Será yogur? ¡Ah! ¡No puede! ¡Verdice! ¡Crema ácida! ¡Qué asco, man! ¡Incorrecto! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Oh, guay. Yo la verdad, de verdad me pregunto qué, guay, ha pasado por la cabeza esta gente culiao que se le ocurrió hacer este programa, guay. ¡Esto es Elon Musk! ¡Mermelada de frutilla! ¡Mermelada de frutilla! ¡Mermelada de frutilla! ¡Pero guay, te sube el guay o no! ¡Sí, guay, si sé! ¡Está bueno probiéndolo de esta forma, guay! ¡Y es! ¡Mermelada de mora! ¡Puta lo guay! ¡Pasica, guay! ¡Esa va a ver salsa de rocoto! ¡Ya, pero no le tirís más, mujer! ¿Qué está pasando, guay? ¿Qué es como salsa de ajo o rocoto? ¿Hace una guay así? ¿Qué sería, señor? Crema de maní. ¡Crema de maní! ¿No se ve así la crema de maní? No es tan líquida. ¡Ah, es mantequilla de maní! ¿Y por qué tarda en líquida, guay? ¡Por la misma mantequilla de maní! ¡Quiero mi fiesta! ¡Naranjos! ¿Qué es esa weá? Fue como... ¡Vinagre! ¿Qué es eso? ¿Es vinagre? ¡Pubo de manzana! ¡Se atoró, se atoró! ¡Se nos va a morir! ¡Aceite! ¿Qué sería, señor? ¡Está atorado! ¡Sientas una más, siéntas! ¡No se les vaya a morir! ¡Qué asco, weón! ¡Cloro! ¿Qué es lo que es? ¡Ace... ¿Qué? ¡Aceite de oliva! ¡Aceite de oliva! ¡Aceite de oliva! ¡Vamos a ver! ¡Es vinagre! ¿Viste? ¡Si lo sabe! ¡Lucea como vinagre! ¡Incorrecto, vinagre! ¡Qué vinagre con aceite de oliva no tienen absolutamente nada que ver, po', weón! ¡Y aquí quedaría la caja! ¡Con esto ya se le echarían! ¡No! ¿Cómo le dicen esto? ¡Apropiación cultural! ¡No, no puede ser! ¡Aquí está! ¡El mismísimo Lalo Salamanca! ¡Y el ingrediente de la casa que nos puede faltar en el restaurante mexicano de Quiero Mi Fiesta! ¿Qué? ¡El fuchi mexicano es... ¡Ah, pero ya! ¡Guacabichos! ¡Pero, weón! ¿Qué está pasando en este maldito programa? ¡Con gusano de tebo! ¿Qué está pasando en este programa? ¡Es guacamole con bichos! ¡Los esperamos acá en Canal 13! ¡Que hay unos bichos muertos! ¡Ay, esto es lo de Canal 13! ¡Saludos, sí, saludos! ¡Yo juraba que era de la televisión! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Maestro, mientras usted los prepara, los voy a invitar a la mesa. ¡Ah! 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 ¡Pero qué asco, weón! ¡Ah! ¡Ingrata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, weón! Los de afuera los dejan vivos para que sean masquerosos, pero los del guacamole están... ¡Ah! ¡Qué asco, loco! ¿Quién lo haría por una fiesta de espuma? ¡Exacto! ¡Tiene que ser una wea más bacán! ¡Pero, perdón, 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 corta la música. ¡Ah! 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 ¿Y ese qué? ¿Es como un ajo crudo? ¡Ah! ¡Ah! Hay muchísimos capítulos de esta mierda, po, weón! ¡Si lo malo es que duran muchísimo! ¡Que equipo seriente se lleva a la fiesta de espuma! ¡Ah! ¡Ah! Ya, pero ¿y qué? Y... Ah, y los... Y los naranjos tienen que hacer otra cosa. Los chanchitos sabiondos. ¿Ya? La que se tomó el agua de pata fue una tipa de naranjo, sí, po. El único juego que automáticamente te hace ganar la banda para que toque en vivo en tu fiesta de grabación sin mechoneo, Juan. ¡Excelente! ¡Vamos por ello, entonces! Va a ser un chancho, un chancho. Porque aún no existían los gringos que se ofendieron por weaspo. O sea, aquí le copian todos los gringos, recuerden. El mejor de 10 se lleva automáticamente la banda. ¿Estamos? ¿Cómo se llamó la primera oveja clonada? Respuesta directa. ¡Doli! La oveja Dolly. ¡Respuesta correctísima! Viste, vamos, yo me ganaría la fiesta de espuma. Para llamar a Iquique, debo anteponer el código 57. Ah, no tengo idea, weón. Es verdadero o falso. Pues yo creo que es falso, porque yo sé que Chile es más 56, pues todo Chile. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Segura? No. Falso, falso. Falso, falso, falso. Falso, 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 falso. ¡Incorrecto! ¡Oh, es verdadero! Hasta el momento uno a uno empatados. ¡Vamos, chicos! ¿Qué Pitufo es el único en ocupar gorro y pantalón rojo? El papá Pitufo. El papá Pitufo. B Pitufo vanidoso. C Pitufina. A, papá Pitufo. Y con este en natividad. La número 15 Verdadero o falso A ver El merquén Es un condimento mexicano Con un grado picante Verdadero o falso No es chileno el merquén Correctísimo Porque es un condimento mapuche Es un condimento mapuche 3-1 arriba los celestes Por la fiesta, por la banda Elige el chancho La esposa de Bill Gates El millonario Bill Gates A Melinda B Merlinda C No, Melinda Gates No, Melinda A Señora Gate Si fuera correcta Tendrían cuatro contra dos Y la respuesta es ¡Ketchup! ¡Correctísima! ¡Vamos! Gritan ¿Cómo se llama la suegra de Condorito? Tremebunda Doña Tremebunda Tremebunda Treme Doña Tremebunda ¿Estás segura? ¡Correctísima! 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 Según leyenda ¿Qué ciudad fundaron Romulo y Remo? ¡Ah! Eh... ¿Cómo se llama la wea? Después se mataron esos weones Roma ¿Estás seguro? ¿Roma? ¿En serio? Mira que soy a hueonado ¡Es correctísimo! Mira Yo me habría equivocado Yo pensaba que era otra wea Pensé que era como Pompeii Así Atlantis Esa wea como Muerta ¡Muerta! ¡Respuesta directa! ¿Con qué comuna identificamos al cantante Salo Reyes? Conchalibo ¡No saben! ¡El gorrión de Conchalibo! ¿Con salud a Salo? ¡Oh! ¡No saben! ¡No! ¡Mentira! ¡Por qué son picos! ¡Por eso no saben! ¡No! ¡Con Conchalí! ¡Bien! ¡Con Conchalí! ¡Conchalí! ¡No! ¡Vamos igual! ¡Vamos igual! ¡Con Conchalí! ¡Con Conchalí! ¡Conchalí! ¡O sea! ¡Con Conchalí! ¡Con Conchalí! ¡Con Conchalí! ¡No será con Conchalí! Nunca lo había escuchado así Conchalí Siempre era como Conchalí ¡De Conchalí! ¡Sí! ¡Vamos! Conchalí chuché tu madre oye Si diabético no como tortos Es donde están matando un weón ¡Calvo! ¿Sabes que llevas de la torta? ¿Por qué están matando un weón? ¡El equipo celeste se llevó a la torta! ¡Fuuu! 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 ¿Por qué ellos eligieron? Nos vamos, nos vamos Nos vamos para la casa Besitos ¡Fuuu! 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 ¡Fuuu!